Informamos también de la detención el día de ayer de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años, quien había sido secuestrado el día 10 sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia centro de ese municipio, mientras se dirigía a la escuela con su madre. Se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas, quien eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de cuatro millones de pesos. Siguiente. Ya están detenidos siete personas, una de ellas por identificar todavía, y se aseguraron tres inmuebles y se van a poner a disposición del juez de control para los efectos conducentes. Siguiente.